Hola amigos, bienvenidos a Comixeros. En esta ocasión les traigo un nuevo video, pero esta vez vamos a hablar del FanFest de Xbox 2018. ¡Suscríbete al canal! Bueno, para aquellos que no se enteraron del evento, ¿cómo le hacías para asistir? Solamente tenías que entrar al Twitter de Xbox México y ahí te daban un link, el cual te mandaba una página y ahí te tenías que registrar y simplemente así ganabas tus boletos sin ningún costo. Muy bien, bueno, yo hice una cobertura total con respecto al evento, pero como son muchos videos y hay que editar mucho para que vieran todo lo que conseguí aquí. Lo primero con lo que nos sorprendió Xbox fue nuestro gafete de acceso. Realmente, si se pueden dar cuenta, la calidad es muy muy buena. Está, aparte de todo, está muy bonito, muy bien hecho. De hecho, esto no es cartón, es una lámina de plástico, así que se vuelve un artículo para coleccionar. Después de eso, ya cuando nos registramos, también nos dio una gran sorpresa, que fue darnos tres meses de Game Pass. Como ven, como les digo, el hecho de que no nos cueste nada, ya simplemente con esto, vaya que valió la pena asistir. Bueno, después de eso, nos encontramos con este póster que estaba ahí a la entrada del evento, el cual, si se pueden dar cuenta, tiene este control. Nosotros no sabíamos si este control simplemente era una forma de publicidad y se quedaba solamente en el cartel, pero no. Después nos enteramos que el control sí existía y al menos en el evento se regalaron tres. ¿Cómo lo ven? A mí me gustó muchísimo el detalle de que los ojos de la calavera sean los botones de menú. Se ve muy bien. Y el hecho de que el terminado sea colores azules y verdes, combina muy bien con los botones. ¿Qué les parece a ustedes? Díganmelo en los comentarios. Ya cuando entramos, había varias estaciones de juego y el primero que entré fue este, de State of Decay 2. ¿Pero por qué entré? Porque yo me di cuenta de que aquellos que entraban, les daban un pin como este. Y bueno, aunque el juego realmente no me interesaba, el simple hecho de tener este tipo de artículos, hacía que valiera mucho la pena jugarlo. Cuando lo jugué, al principio no entendía muy bien de qué iba. Solamente veías que había zombies y tenías así como que un pequeño grupo. Pero cuando llegó, uno de los desarrolladores nos explicó todo. Que realmente, aunque sí es un escenario posapocalíptico con zombies, tú tienes, no solamente es matarlos. No eres el último héroe que tiene que matar a todos y salvar a la humanidad. No, es generar una comunidad y hacer crecerla para que puedas avanzar en el juego. Pero el problema es que tan solo nos daban 15 minutos para jugar. Todo lo interesante que sonaba, pues no lo podíamos llevar a cabo, porque tan solo eran 15 minutos de juego. Pero bueno, valió mucho la pena, simplemente por el pin. Otro de los juegos que podemos ver fue Kingdom Hearts 3. Realmente se veía increíble. Me hubiera encantado poder grabar esta parte. Lamentablemente, había muchos centros de juego en los cuales, si el juego no había salido a la venta, no podíamos grabar nada. En este pequeño demo, tenías dos opciones. La primera era el Olimpo, o sea, la película de Hércules. Y la otra era de Toy Story. Yo escogí la de Hércules. En el demo nos teníamos que enfrentar al titán de dos cabezas. En esta imagen, pareciera que nuestro protagonista está caminando. Pero no realmente, cuando estamos en el demo, esto es una pendiente, que estamos avanzando hacia arriba. Y el juego se ve realmente increíble. Yo sentí como si estuviera jugando God of War, pero en una película de Disney. Cuando nosotros jugamos este juego, nos regalaron esta libreta de Xbox. Lo bueno fue que fue el segundo juego que jugamos, porque éstas solamente duraron como media hora. Otro juego que jugué fue el de PES 2019. Realmente les soy sincero, yo no juego mucho lo que son juegos de deportes y menos PES. Si he llegado a jugar alguno de fútbol, ha sido FIFA. Pero, ¿qué les puedo decir con respecto a este? Realmente me sentí muy cómodo. Me costó un par de minutos acostumbrarme al control y me gustó mucho cómo fluía el juego. Yo me acuerdo que alguna vez cuando jugué Pro Evolution, este, sentía que los personajes eran muy lentos. Que las animaciones realmente no se veían tan bien como eran en FIFA. Por jugar este juego, nos dieron este portacelular. Miren, aquí podemos ver en la imagen cómo funciona. Lo voy a abrir para que lo vean cómo es. Miren, aquí está. Lo padre de todo esto, es que todos los artículos que nos dieron, a pesar de que fueran chicos o grandes, todos tenían el detalle de Xbox. Bueno, si es un evento de Xbox, no podía faltar Minecraft. Aquí también lo jugamos un par de minutos. Y por eso, nos dieron esto. Esto es un sujeta celulares. Como podemos ver en la imagen, simplemente lo ponemos en la parte de atrás. Y como tiene un par de chupones, nos genera una base. O también es un sujeta cables, como se puede ver aquí en la imagen. Miren, aquí ya está. Como les digo, aquí hay un par de chupones. Lo ponemos en la parte de atrás del celular. Genera una pequeña base. En esta convención, le dieron mucha importancia a lo que es el Game Pass. Nos anunciaron nuevos juegos para la membresía. Realmente yo siento que la carta fuerte de Xbox es esto, del Game Pass. Ya no tanto los juegos físicos, sino tener un servicio tipo Netflix, en el cual nosotros no paguemos por el juego, simplemente pagamos por la membresía y podemos jugar lo que nosotros queramos. Amigos, casi se me olvida uno de los premios que me dieron en el evento. Que fue este. ¿Qué es? Es un centro USB. ¿Para qué nos sirve? Bueno, si nosotros tan solo tenemos una entrada en nuestra computadora, conectamos este centro USB y ya tenemos cuatro puertos que van conectados a uno solo. Y también podemos utilizarlo para cargas. Con un solo conector, ya tenemos para conectar cuatro dispositivos al mismo tiempo y cargar. El último artículo que podemos conseguir fue este cilindro de Mixer. Que es una plataforma para que nosotros podamos streamear lo que estamos jugando y generar una comunidad como puede ser, como lo es en Twitch. Bueno amigos, estos fueron todos los artículos que pude conseguir en el evento. Sin embargo, también había una pequeña parte en la cual tú podías comprar algunos artículos. Había playeras, termos, tazas y gorras. Y yo conseguí esta. Y esta fue la última gorra que había en el evento. Así que dije, no, antes de que alguien más me la gane, me la voy a llevar. Pues bueno amigos, este fue un pequeño vistazo a lo que fue el FanFest 2018. ¿Cómo lo vieron? Yo lo que les puedo recomendar es que el próximo año, si tienen la oportunidad de asistir, asistan. Se pone muy padre. Simplemente con el hecho de que les estén regalando tres meses de Game Pass, bueno, vaya que valió la pena. Es el primer evento que estoy cubriendo. Espero que les haya gustado. Esperen el próximo video. Ahí les voy a enseñar todo lo que pudimos ver. Si les gusta de este tipo de videos, por favor, denle like y hágamelo saber en los comentarios. Para que yo cubra más eventos. Ya me invitaron a otra convención. Pero bueno, si este es tu primer video, por favor suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Adiós.